Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Teenage Magic Kingdoms porque vamos a darle la bienvenida a un nuevo personaje y estoy hablando del Capitán Barbosa. Como recordarán, hace como un mes atrás, antes del evento de la sirenita, había salido la actualización sobre los piratas. Teníamos nuevas cosas en cuanto a piratas del Caribe y además por el lado de Peter Pan. Habíamos desbloqueado una de las dos zonas nuevas y debíamos darle la bienvenida al Capitán Barbosa, pedíamos muchísimas cosas. Entonces logramos juntar todos los requisitos de Barbosa y ustedes en realidad ya vieron que yo lo tenía cuando hicimos el video de todos mis personajes en vivo. En ese momento ya le había dado la bienvenida y había cumplido algunas misiones, pero bueno, nunca se los había mostrado así que este es el momento. Y así es como el Capitán Barbosa llega a nuestro parque, ahí está con su espada, la manzana que no le puede faltar por supuesto, da un mordisco y ahí está. Ahora, habla con Will y nos dice, ah, señor Turner, ¿a qué debo este honor? A mi deseo de encontrar el barco de Jack Barbosa, un barco que veo que no estás navegando ahora mismo. ¿El barco de Jack, dices? Ah, supongo que te refieres a mi barco, teniendo en cuenta que lo conseguí de forma completamente legal, por supuesto. Y sobre encontrar ese barco, bueno, parece que tú y yo tenemos un interés en común. Y enseguida nos sale la primera misión con el Capitán y nos dice, mi barco fue robado, estaba navegando por la costa de Palegosto y de repente aparecí en esta tierra maldita. Pero lo cierto es que puede que tenga una pista sobre la ubicación del barco y estaría dispuesto a compartirla contigo por un precio. Todo tiene un precio para ti, ¿verdad? Señor Turner, no me gusta tu tono. ¿Cómo va un humilde bucanero como yo a ganarse la vida si no? ¿Cuál es tu precio? Envía a Barbosa y a Will Turner a discutir los términos en la taberna. Y esta misión nos demora 4 horas. Volvemos a entrar a los personajes y ahí podemos ver los requisitos que precisamos para subir a Barbosa a nivel 2. Ahora pedía muchísimo menos fichas, yo ya las había conseguido así que le daba nuevamente la bienvenida. La vida pirata es la vida mejor y que no se te olvide. Y les muestro por acá los requisitos para subirlo a nivel 3. Nos piden también un poquito más de fichas, pero no tantas. Termina la misión y nos dice, entonces tenemos un trato, una espada nueva forjada por ti mismo a cambio de mi ayuda. Y a cambio de que no me la puñales por la espalda justo después de que encontremos el barco. Suspiro, de acuerdo, pero solo porque hoy me he levantado con espíritu caritativo. ¿No creas que eso se va a convertir en un hábito? Y una nueva misión dice, verás, he descubierto un artefacto, un objeto legendario, que se dice que abre la puerta hacia una nueva tierra llena de aventuras. ¿Y crees que el barco podría estar en algún sitio de esa nueva tierra? Sí, el artefacto es la clave. Solo tenemos que averiguar dónde utilizarlo. Y tengo una corazonada sobre el lugar adecuado. La aventura llama, envía a Barbosa a averiguar dónde colocar el artefacto. Esta misión demora 8 horas. Y ahí lo podemos ver investigando y buscando dónde colocar este artefacto. Y al completar esta misión aparece esta hermosa animación donde vemos a Madeline, el hechicero, con este artefacto raro. Y nos desbloquea la nueva tierra, que es enorme, pero solo podemos acceder a una parte. Y nos dicen, increíble, esa puerta nunca la había visto antes, pero se está abriendo. Barbosa ha cumplido su parte del trato después de todo. Aunque he notado que no ha venido a decírmelo en persona. Probablemente se ha ido corriendo a encontrar su barco antes de que lo encuentre yo. Bueno, dos personas pueden jugar al mismo juego. Tres contando a Elizabeth. Si lo que quieres es una carrera, Barbosa, tendrás una carrera. Espero que Elizabeth haya tenido suerte a la hora de encontrar a Calypso. Eso puede ser la ventaja que necesitamos. Y nos acercamos a la zona nueva y en ese momento dice zona maldita para desbloquear completa más misiones de piratas del Caribe. Pero aparece por allí arriba Mickey. Vamos a ver qué dice. Y bien, ¿a qué estás esperando? La puerta se ha abierto y te espera una nueva tierra. Una tierra que seguro que tiene menos maldición oscureciéndola una vez que uses tu magia. Más allá del horizonte, expande el reino. Y ahora sí podemos desbloquear la nueva tierra. Nos sale 350.000 de magia y va a demorar 12 horas en desbloquearse. Ya la teníamos pronta para desbloquear y miren quién aparece, maléfica. Y nos dice, imposible. Mi maldición debilitándose ante mis propios ojos. No importa, que se abran mil puertas. Estaré esperando tras cada una y soy implacable. El mal triunfará algún día. Ya lo verás. Todos lo veréis. Y Merlin nos dice, jaja, lo conseguimos. Ahora tenemos nuevas tierras que explorar y cosas asombrosas que aprender. Y por esto enseguida sale una nueva misión. Aparece Elizabeth y nos dice, Will, no sé cómo, pero lo ha conseguido. El barco de Jack tiene que estar ahí, al otro lado de esa puerta. Y Calypso tiene que saber dónde. He conseguido todos los informes sobre la cueva de los naufragios y he encontrado una manera de invocarla. No de atarla, claro está. No tengo ninguna intención de someterla a eso, otra vez. Ni tengo las piezas de ocho para hacerlo. No, este ritual solo me permitirá hablar con ella, para preguntarle lo que necesito. Solo espero que funcione como debe. Dale la bienvenida a una tormenta. Dale la bienvenida a Tía Dalma. Y ahí entramos a los personajes y podemos ver los requisitos que se precisan para conseguir a Tía Dalma. Y son muchísimos. Primero nos pide 60 banderas de pirata. La podemos conseguir con estos personajes. Precisamos 65 medallones de corazón y solo estos pocos personajes la consiguen. Además 55 sombreros de orejas de Tía Dalma cumpliendo misiones con estos personajes. Por último, precisamos 300.000 monedas y en 24 horas le damos la bienvenida a Tía Dalma. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Esto fue hace un montón de tiempo, ya saben. Pero bueno, se los tenía que mostrar. Además que hicimos un montón de cosas. La bienvenida a Ed Barbosa, la nueva tierra, desbloqueamos a Tía Dalma. En el próximo episodio les voy a estar mostrando su bienvenida cuando juntamos todas las pichas. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!